Grupo Cidse presenta en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta televisora calle 23 por 14 de la Colonia México una volcadura se registra y podemos observar en las imágenes este vehículo como queda luego de ser impactado esto ocurre en la Colonia México como bien les comentábamos en el lugar ya los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública quienes están tomando conocimiento de lo sucedido son tres vehículos que se vieron involucrados en este incidente ahí podemos observar gracias a las imágenes que nos comparte mi compañero Omar Canul como también en el lugar se encuentran los bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública para que pues pudieran auxiliar a los choferes a los conductores de estos vehículos vemos esta camioneta negra también como bien les mencionaba son tres vehículos involucrados uno de ellos esta camioneta que vemos las condiciones en las que queda la parte delantera de la misma una gran afectación esta camioneta con placa YXL 246 letra A del estado de Yucatán pues la parte delantera queda completamente destrozada luego de impactarse contra este otro automóvil repetimos esto ocurre aquí en la calle 23 por 14 de la Colonia México tres vehículos involucrados uno termina volcado y este con la parte delantera del mismo en muy malas condiciones ya se está a la espera del arribo también de las aseguradoras correspondientes para tomar conocimiento de lo sucedido y que se realice el deslinde de las responsabilidades la parte delantera de este vehículo pues queda en esta situación vea usted como como dejó su camioneta el chofer el conductor de la misma luego de impactarse contra este otro vehículo ocasionando que quedara volcado del lado del conductor del lado izquierdo bien mencionábamos la los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública trabajando en el lugar principalmente para tomar conocimiento de lo ocurrido también se está a la espera de los peritos y ahí vemos este otro vehículo involucrado que estaba estacionado pero pues bueno resultó con golpes tras esta volcadura en el lugar ahí podemos observar ya los conductores también haciendo las llamadas correspondientes afortunadamente no hubieron lesionados ni daños más graves para los conductores que estaban en el interior de sus vehículos sin embargo se tuvo que traer la presencia de los bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública quienes llegaron hasta este lugar el vehículo afectado YXN600A también placas del estado de Yucatán el cual pues lo golpearon lo golpearon luego de que este otro vehículo se volcara del lado del conductor les decíamos no hay lesionados de gravedad únicamente daños para tres automóviles que se vieron involucrados en este accidente que ocurre aquí en la calle 23 por 14 de la colonia México ahí vemos de nueva cuenta los oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública están esperando también que arriben los peritos de la misma corporación con imágenes de mi compañero Omar Canul para SN Policiaco Gretelman muchacho ahora en qué problema te metiste se le acusa de cómplice a qué se debe que asististe si tú no participaste dime todo lo que viste le mandaste te señala y asegura que estuviste en el encuentro la bala sea loco justo en el silencio